hola estar bienvenidos a directiva y adivinen que xiaomi eu ha lanzado las primeras betas de miui 14 rápidamente dime abajo en los comentarios si sabes lo que es xiaomi eu o si no lo conoces te explico no es la región de europa de xiaomi no es un proyecto digamos de usuarios de xiaomi de personas aparte a la compañía digamos de la misma comunidad es básicamente miui de la región de china pero hecho para la región global es decir traducido a varios idiomas con funciones que normalmente no nos llegan a ninguna de las regiones globales algunos lo llaman como la mejor versión de miui justo por esto esta vez tienen ya ellos una beta de miui 14 de ese rom es un rom custom es de estos digamos sistemas personalizados por usuarios que puede uno instalar en su dispositivo siempre y cuando tu equipo esté desbloqueado del bootloader no ahora estos son roms de fastboot es decir tienen que ser conecte instalados básicamente vía la computadora y son android 13 y son para los siguientes dispositivos están obviamente como base tomando a la rom de china y vamos de hecho a ver ahorita justo eso estamos aquí viendo lo en pantalla tenemos el poco f3 recibiendo la rom h mk 40 guión bajo poco f3 y es un todos estos son fastboot como puedes ver vamos a ver nada más los dispositivos está el poco f3 está el xiaomi 12 el xiaomi 12 t pro está el mi 11 y el poco f4 gt el mi 11 pro el xiaomi 12 es el xiaomi city del poco f4 el xiaomi mix 4 el xiaomi 12 x el xiaomi 11 light 5g el mi 11 ultra el 12 s ultra el mi 10s el xiaomi 12 s pro el mi 11 y el xiaomi 12 pro estos son todos los dispositivos que están ahorita recibiendo esta beta recuerda tal y como nos dicen aquí los amigos de xiaomi y estas actualizaciones de mi y están actualmente en fase experimental y pueden contener books tú necesitas mandar tus experiencias a los usuarios para que ellos puedan irlo solucionando no entonces por ejemplo aquí nos avisen que en el red mk 50 ultra el xiaomi 12 t pro hay algunas configuraciones y algunas bibliotecas faltantes para la aplicación de cámara así que la cámara no funciona hasta que se lanza una rom global basada en android 13 entonces te están avisando una vez para que lo sepas esta rom no es oficial de xiaomi es una rom insisto creada por usuarios es una rom que quita todos los anuncios que quita aplicaciones innecesarias pero deja las funciones de mi 14 de china es decir que si tienes un dispositivo en el que ya no te importe la garantía o tienes dos equipos tal vez puedes instalar esta rom y tener básicamente todas las funciones de mi y de china pero en tu equipo global de nuevo no es algo oficial pero te da esta opción y muy posiblemente en esta rom si veamos más equipos compatibles es decir tal vez incluso equipos como redmi 9 tal vez incluso equipos tan antiguos como el mi 9t como el redmi note 8 redmi note 8 pro es posible habría que ver los desarrolladores qué es lo que pueden hacer pero por ahora digamos que esta es la esperanza que queda para usuarios cuyos equipos no van a actualizar a futuras versiones así que en verdad es un error muy interesante y son excelentes noticias que ellos ya tengan betas de todos estos dispositivos recuerda que si bien ahorita está en beta es muy posible que en cuestión de días a veces semanas se lance ya una versión estable para los equipos y claro que irán llegando más dispositivos aunque recuerda que están limitados a que xiaomi haga la base de dispositivos del software para un dispositivo eso es lo único que se atraviesa entre que equipos como redmi note 9 redmi note 8 millones de tengan el software si xiaomi ni siquiera hace una beta para ellos pues va a ser difícil que los desarrolladores puedan portear algo porque simplemente no existe así que todavía digamos dependen de xiaomi para el software base de cada dispositivo esperemos y que de alguna manera xiaomi haga aunque sea betas para los equipos que mencioné y así sí que podríamos tener una forma estable o digamos instalable de este rom en nuestros equipos globales esto presidió gracias por haberlo visto suscríbete al canal con botón rojo que tenemos abajo y también activa las notificaciones con la campanita así youtube que avisar cada que tengamos un vídeo nuevo del canal recuerda que tenemos vídeos nuevos todos los días hablando sobre esta actualización que está llegando cada vez a más dispositivos y aquí te mantienen informados sobre todos los equipos que van a ir actualizando y todas las funciones nuevas que se vayan agregando recuerda que tenemos un canal secundario de rtc tv plus donde hablamos de guanyo y de río mío para que si tienes un equipo de esos también puede estar informado de ese lado estoy tengo muy pronto con más vídeos aquí en darte que te ve